Una vez, ya me iba a la playa, esa corona, esa línea, yo pensaba para ese entonces, de que le trae esa línea de una mina, y de que se montaba a un cuarto, y se iba por esa línea, y no había nada. En ese entonces nadie se quería a organizar esos viajes, pero hubo un marinero, que él sostenía y también nos acompañó, entonces yo hice yo tanto como la reina, que es la convención, y la reina, la que le interesaba. Lo que él iba a hacer viajes, lo que él descubriera, iba a ser de ella, y él también llevaba una parte, entonces ya le dio el dinero, y le dio los barcos. Por cierto, si usted ha ido al parquete, allá hay una réplica, está una réplica que no es ese barco, y aquí es cuando se desee un barco, parecido, ahora no es ese barco, ahora está un barco, que si no existe en verano, hizo la bandera de Venezuela, así que está allá en el parquete, pero un barco parecido a ese, tiene los tres barcos, y la pinta, la mía, y el señor se llamaba, y todo, ahora viene, ya, cuando alguien quería viajar con él, porque pensaba que iba a morir, entonces se fue para todas las prisiones, y todo ese grupo de asesinos, de ladrones, etc., que estaban condenados a muerte, ellos invitó, ¿qué creen que ustedes que le cortan en el barco, se van conmigo a viajar, y probablemente que todos decidieron irse con él, pero, ahora, claro, él se dan con ese viaje, no está mal, pasé un mes, pasé dos meses, y luego tres meses, tuvo motines en el barco, los pudo controlar, hasta que entonces, vieron tierra, que los invitados de los libros, decían, ah, tiendo, tiendo, pero entonces, cometió un error, porque empezó, que había llegado al continente, a la, a la, a la isla, entonces, cuando vieron indígenas, aquí en las costas, él le llamó, indio, pero no era un indio, porque empezó que había llegado a la india, no había llegado a la india, había llegado a América, así, comenzó esa gran conquista, ahora, ¿qué sucede?, por ejemplo, hay una digla, pero ya se le tiene posicionadamente dos ciertas diglas, uno reconoce que es un digla,